Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca le edifiqué Y era Cristo la base, y era Cristo la base, fundamento de nuestra fe Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca No se cae, no se cae, porque está sobre la roca Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca le edifiqué Y era Cristo la base, y era Cristo la base, fundamento de nuestra fe Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Esa casa no se cae porque está sobre la roca No se cae, no se cae porque está sobre la roca No se cae, no se cae porque está sobre la roca Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca edifiqué, era Cristo la base Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe Esa casa no se cae porque está sobre la roca porque está sobre la roca no se cae no se cae porque está sobre la roca yo edifique mi casa yo edifique mi casa sobre la roca era Cristo la base era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe esa casa no se cae porque está sobre la roca esa casa no se cae porque está sobre la roca no se cae, no se cae porque está sobre la roca no se cae, no se cae porque está sobre la roca yo edifique mi casa, yo edifique mi casa sobre la roca, yo edifique era Cristo la base, era Cristo la base el fundamento de nuestra fe esa casa no se cae porque está sobre la roca Esa casa no se cae porque está sobre la roca No se cae, no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Cristo mi roca, es el Cristo mi roca Es el Cristo mi roca, es el el nombre de San María Cristo no me deja, Cristo mi roca, es el Cristo mi roca Es el Cristo mi roca, es el el nombre de San María Cristo no me deja, Cristo mi roca, es el Cristo mi roca Es el Cristo mi roca, es el el nombre de San María Cristo no me deja, Cristo mi roca Es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca Es el Cristo mi roca, es el el nombre de San María Cristo no me deja, Cristo mi roca Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el el nombre de San María Cristo no me deja, Cristo mi roca, es el nombre de San María Si me dirán por qué, porque tengo un Cristo que me da la dicha de gozarme en él Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo, sigo conmigo, todos me dirán por qué Porque tengo un Cristo que me da la dicha de gozarme en él Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo, sigo conmigo, si me dirán por qué Porque tengo un Cristo que me da la dicha de gozarme en él Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Y el Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo, Él te hará feliz Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete Se moverá, se moverá, se moverá Si tú hubieras fe con un granito de tu casa Eso lo dice el Señor Si tú hubieras fe con un granito de tu casa Eso lo dice el Señor Le diría a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete La montaña se moverá, se moverá, se moverá La montaña se moverá, se moverá, se moverá Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo las rompió Hay cadenas que tú tienes, de las dos sacanás Las cadenas que tú tienes, de las dos sacanás Las cadenas que tú tienes, de las dos sacanás Las cadenas que tú tienes, de las dos sacanás Vamos a quitar En el nombre de Jesús te la vamos a quitar Tenía yo cadenas, tenía yo Pero Cristo las rompió Las cadenas que tú quieres Te las puso Satanás Las cadenas que tú quieres Te las puso Satanás En el nombre de Jesús te la vamos a quitar En el nombre de Jesús te la vamos a quitar Tenía yo cadenas, tenía yo cadenas Nos quito la rompió Tenía yo cadenas, tenía yo cadenas Tenía yo cadenas, tenía yo Muchas cadenas, tenía yo Pero Cristo las rompió Las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar, y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, las cadenas que tú tienes, te las puso Satanás, y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar, y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te las vamos a quitar. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús su Salvador. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. 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 Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús su Salvador. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. 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 Gracias por ver el video.